El payaso maldito continuó colgado en la pared, con una sonrisa cada vez más acentuada y manévola, la mirada clavada en cada uno de los miembros de la familia. Llegado el momento, el payaso, con la sonrisa ya desencajada, solo tenía un dedo extendido. Solo quedaba una persona con vida. Hola a todos y bienvenidos a Lonas Tenebrosas. Hoy os traigo una leyenda creada en la red, es decir, una creepypasta sobre el cuadro de un terrible payaso que contabilizaba las muertes que hay en un hogar bajando los dedos de la mano. He encontrado dos versiones de dicha historia y ambas os las voy a contar. Os recuerdo que durante este mes de octubre os he estado trayendo este tipo de historias sobre payasos porque ha sido la temática que se ha elegido para este mes en relación a Halloween. Y justo pues termina hoy el último vídeo sobre esta temática, ya que hoy siendo 31 de octubre sería digamos el último día de octubre y por lo tanto también la festividad de Halloween. Dicho esto, esta noche tendremos un directo hablando de las historias paranormales de varios suscriptores de este canal y de la plataforma morada. Así que espero veros en dicho directo. Si os gusta este vídeo, dadle un buen like, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, indudablemente suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. Hay leyendas muy modernas, popularizadas sobre todo gracias a internet. Entre ellas se encuentra una protagonizada por el cuadro de un payaso, un objeto maldito y con vida propia. Quienes padecen coulofobia no soportan ver a un payaso ni en pintura, así que resulta terrorífico pensar en lo que pueda provocarles un cuadro de estas características. Y más en concreto, con las connotaciones del que nos preocupa ahora. Del pavor que generan los payasos tiene mucha culpa Stephen King y su novela It, pero el cine, que ha versionado en dos ocasiones esta obra, también se ha servido de esta fobia en otros capítulos, como pudieran ser Killer Clones from Outer Space, creada por Stephen Chiodo. De todas maneras, no hacen falta payasos tan diabólicos para asustar a muchos, ya que hay personas que les llega a asustar payasos amigables, ya que el miedo es libre e indudablemente cualquier cosa nos puede llegar a asustar. Y eso no cabe duda. La leyenda del cuadro del payaso es una leyenda bastante moderna, de las que ha nacido directamente en la red, es decir, una creepypasta, inventada en algún momento para asustar a algunos cuantos que la leyesen o escuchasen, y que fue viralizada debido al morbo que provocan este tipo de historias, y también modificada. Así que dependiendo de donde se lea o se escuche esta leyenda, la historia será de una determinada manera u otra. La historia no solo se ubica en Cádiz. El cuadro es viajero, y de pronto aparece tanto en Madrid como puede aparecer en Granada como en la Conchinchina, y por supuesto en la ciudad de Cádiz. En una de las historias que cuentan sobre este terrible cuadro, se dice que estuvo colgado en un piso del mentidero, donde, de ser cierta la historia, deberían haberlo quitado a la primera de cambio. El cuadro del estilo de las pinturas de los 70 u 80, época en la que se decoraban los pisos con un gusto bastante particular, todo hay que reconocerlo, adornaba un hogar del conocido barrio del casco histórico. La peculiaridad estribaba, en el que el payaso tenía la mano levantada con los cinco dedos estirados. Y resulta que el payaso tenía los dedos de esa manera porque tenía una terrible y oscura manía, que era la de descontar a las personas que iban muriendo en dicha casa. Cada vez que fallecía alguien, el payaso bajaba un dedo. En ese momento se debería haber descolgado y destruido para siempre con una fogata o haciéndolo trizas. Pero habría vuelto a parecer colgado como si nada le hubiera pasado, con una sonrisa aún más burlona y una mirada diabólica que a más de uno le hubiera asustado bastante. En cualquier caso, y por lo que fuera, el cuadro no fue descolgado cuando ya enarbolaba cuatro dedos. Es decir, que había bajado uno de ellos. Y ocurrió lo que era más inevitable, obviamente. Al tiempo murió otra persona en esa casa y el payaso bajó otro dedo. Eran tres los que quedaban levantados. En ese momento tampoco se hizo nada con el cuadro. Y siguió allí colgado. El payaso maldito continuó colgado en la pared con una sonrisa cada vez más acentuada y malévola. La mirada clavada en cada uno de los miembros de la familia que aún sobrevivían. Llegado el momento, el payaso con una sonrisa ya desencajada totalmente, solo tenía un dedo extendido. Es decir, solo quedaba una persona con vida en dicha casa. Y llegó, indudablemente, su momento y acabó muriendo. El cuadro bajó su último dedo y pareció oírse una escalofriante carcajada salir de aquel piso ya sin vida. Pero, indudablemente, sin vida, el cuadro no podía manifestarse. Sin personas en la casa, el payaso no tenía ninguna razón de ser. Sin embargo, cuando el piso fue vaciado, el cuadro al fin descolgado, el payaso volvía a tener los cinco dedos en su sitio. Es decir, levantados. Y seguramente fuera a parar a otra casa, y de esta a otra, y de esta a otra. Regalado, vendido en alguna tienda de antigüedades, sobreviviendo a todos. Inmortal en su maldad, el cuadro continuó su periplo de casa en casa. Aquí quedaría por finalizada la primera de las leyendas con respecto a este cuadro. Pero según otra de las historias o creepypastas que he podido encontrar con respecto a este cuadro, los hechos sucederían de la siguiente manera. Un padre de familia decidió construir una casa para poder vivir en ella durante todo el año junto a su mujer y a sus ocho hijos. Decoraron la casa a su gusto y colocaron en el salón un cuadro que habían comprado de regalo de cumpleaños para una de sus hijas. Y en él se mostraba un payaso bastante tétrico, visto de cintura para arriba, que tenían los dedos de las manos estiradas. Cuando llevaban unos pocos días viviendo allí, Chloe, que era así como se llamaba la esposa o la madre de familia, fue a despertar a una de sus hijas que dormía sola en una habitación. Su hija nunca llegó a despertar, ya que justo en ese momento había muerto. Chloe dio un terrible grito e histérica y muy nerviosa fue a llamar a su marido. El hombre la tranquilizó y consiguió que se quedara tranquila en la casa. Dos días después, misteriosamente, uno de los hijos adolescentes se estrelló con la moto y terminó falleciendo también. Y así fueron pasando los días y cada cierto tiempo moría uno de los hijos de la familia. Esto hizo que Chloe, es decir la madre, se empezara a volver loca después, pues solo le quedaban con vida cinco de sus ocho hijos. El hombre se dio cuenta de que eso ya era demasiada coincidencia y se fijó entonces en el cuadro del payaso y vio que ahora solo mostraba para arriba seis dedos. Esa misma tarde, los gemenos aparecieron a las orillas del río ahogados. Y justo en ese momento, el payaso mostraba ahora cuatro dedos. Murió también otra de las hijas por una sobredosis de droga. El hombre vio que el payaso había bajado otro dedo. Juró por su vida que protegería a los dos niños que aún quedaban con vida, uno de dos años y otro de seis. Cinco días después de todo esto, de todo lo último ocurrido, murió el menor de los niños. Y entonces, el payaso ya solo mostraba dos dedos levantados. Una semana transcurrió entre desesperación y llanto para que muriesen los dos, padre e hijo, en un incendio que destrozó totalmente la casa. Dicen que el cuadro se salvó, fue lo único que se salvó en esa casa. Lo cierto es que todas las familias que han poseído un cuadro con dichas características han fallecido sin excluir a ningún miembro. Permitidme, pues, una advertencia. Si en algún momento veis al cuadro del payaso en alguna tienda vendiéndose, como una anticualla entre objetos inofensivos, y aunque sea bastante barato, mejor no comprarlo. Si no se quiere que el payaso comente cada uno de los difuntos de la familia o de la casa, mejor será dejarlo allí, en esa tienda, en ese mercadillo o donde lo hayáis encontrado, sufriendo por no tener dedos suficientes para señalar a quienes fallecen en toda la ciudad. El cuadro del payaso necesita un hogar. No tiene razón de ser en la calle, no tiene allí poder. Necesita una pared, necesita una familia para poder volver a sonreír. Y sinceramente, nadie querrá verlo nunca sonreír de la manera en que lo hace cuando baja alguno de sus dedos. Si os ha gustado esta historia, ¿qué os parece? Terrible, ¿verdad? Hay directamente dos vertientes, una que se hace más bien por lo que he podido leer en la zona de Cádiz. Sin embargo, hay otra que es más genérica, que parece que puede suceder en cualquier sitio que da igual que sea en Granada, en Madrid o lo que sé, hasta en Perú, ¿no? En Lima. Y como que comenzó de una manera y finalmente se fue generando otra historia mucho más amplia que se puede llegar a dar en cualquier zona prácticamente del mundo y que puede modificarse y adaptarse a cada ciudad o a cada lugar. No sé lo que os parece, no sé si os ha gustado o no. A mí, sinceramente, me pareció una leyenda, una crepipasta bastante interesante y, sinceramente, pues actúa como ella. ¿Por qué? Porque va modificándose, va transformándose, se va adaptando a cada situación. Y, sinceramente, eso es lo que creo que da más miedo de toda esta historia, por decirlo así. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!